hola chicas buenos días bueno aquí estoy vamos a hacer lo que son vamos a pegar mejor dicho lo que son las flores que tejimos les dije que las íbamos a ocupar para una servilleta que estaba yo elaborando entonces es una imagen de una charra miren aquí está yo ya la pinté lo que es su cuerpo me falta lo demás entonces este al sombrero yo le hice este adornito aquí arriba con el cordoncillo color oro metálico y le pegué unas piedritas bien chiquititas color blancas las flores son tejidas los vídeos están subiendo entonces este ya tengo aquí la flor mire yo hice dos de color vino y una en color rosita entonces dejé esta última para enseñarles cómo es que la pegue vamos a figurar nuestra nuestra flor más o menos que coincidan los pétalos para poderla pegar entonces yo la tengo así yo me voy a ayudar con el dedo voy a agarrar un alfiler la voy a voy a fijarla para empezar la coser yo ya la fijé con el alfiler yo ya ya fijé también lo que va a ser mi hebra mi aguja con su hebra del mismo color voy a acomodar más o menos el pétalo ayudándome con mis dedos para empezarlo a coser voy a dar pequeñas puntadas primero para ir fijándolo hasta donde yo lo quiero que con el mismo color vamos a ir dando unas pequeñas puntadas salteadas y después vamos a volver a dar otra pasada para dejarlo más que solamente es para más o menos figurarlo y poder en coserlo bien como se debería de coser solamente dan unas pequeñas puntadas y después voy a regresar otra vez dando ya las últimas puntadas para fijarla bien por completo entonces así vamos a pegar lo que son las flores de esta charla yo decidí hacerlas tejida al final porque quería jugar un poco con ella bueno entonces aquí ya tengo más o menos fijo un pétalo voy a acomodar el otro el que sigue y voy a hacer lo mismo voy a ir dando pequeñas puntadas para más o menos fijarlas para más o menos fijarla y después la voy a fijar bien ok pero la tenemos que arreglar más o menos para que no nos quede mal ni fea nos quede bien en las otras yo ya las fijé este así igual dándole pequeñas puntadas y después volviendo a pasar ya para fijarlas bien entonces así la vamos a ir fijando dando pequeñas puntadas salteadas para fijarla ok ayudándonos con nuestros dedos y fijándola en el centro con un alfiler para que no se mueva y no sea más fácil pegarla y este acomodarla bien así la voy a trabajar toda esta flor tejida de nuestra charrita todas las flores son iguales ok solo la de la cabeza es un poco más chiquita pero son iguales no son diferentes son iguales lo único que en la de la cabeza no le hice no le puse las piedras de un solo se las cocí después entonces y es decisión de cada uno de ustedes como la quiere hacer entonces si tú decides en hacerle sus flores este bordadas bueno adelante yo decidí hacerse las tejidas ya es decisión de cada uno de ustedes como la quieren hacer entonces así voy a fijar bien lo que son las flores dándole unas pequeñas puntadas y cuando termine voy a volverle a pasar pero ya dándole puntadas bien normales para que ya quede fija termino de fijarla de dejarle los pétalos y regreso termine de darle las pequeñas puntadas ahora me pasé a lo que son estas partes de aquí los medios puntos que tenemos aquí bueno ahí vamos a fijar también vamos a dar pequeñas puntadas agarrando tela y envolviendo el punto del medio punto nos pasamos al otro lado y pasamos una mira a ver si se nota ahí pasamos otra vez regresamos de nuevo para envolverlo ahí mira ahí paso mi aguja y jalo me paso al siguiente giro un poco mi labor doy pellizco a la tela agarrando tela así y vuelvo a pasar de nuevo y ahí queda fija otra vez me paso al lado al que sigue jalando un poco para que podamos ver agarramos tela agarramos tela otra vez paso de nuevo ahí está con cuidado que no se te enrede el hilo ahí está me paso me paso al que sigue mira aquí está el que sigue así así paso otra vez agarrando la tela para fijar lo que es bien nuestra flor déjame ayuda un poco con mi mano me paso al que sigue me paso al que sigue así vamos a fijar toda esta parte de aquí de la flor a la tela mira otra vez y ahí quedo fija mira me paso para abajo de la tela clavo ahí y ahí quedo ahora me voy abro un poco mi flor y voy a salir aquí en medio voy a salir aquí aquí esta parte de aquí otra vez y me voy por abajo del hilo y me voy a poner en el centro esta piedrita es color amarilla así le puse a las otras ahora voy a salir en medio con el mismo color esta piedrita así y voy a fijar la piedrita ok en el centro de la flor ahí ahí está vuelvo a salir vamos a acomodarla que quede bien de la que no se vea mucho el hilo que quede bien de lado ok voy a volver a salir no importa que se vea el hilo porque como es una piedrita clara se ve bien entonces voy a volver a salir voy a pasar otra vez por la piedra ahí y vuelvo a clavar a la tela así y así queda fija nuestra flor mira así quedan mis flores ya no más me falta lo que son las hojas y hacerle lo que es la blusita de ella entonces la flor de acá arriba también tiene unas piedritas está hecha la misma la misma manera solo que aquí abajo le agregué color verde para darle más vista a la hoja a la flor y le pegué las piedritas con aguja cocidas aparte no se las hice así como con el gancho se las pegué aparte para ponerle un poquito más y más salteadas en el centro yo usé un botón es un botón color transparente como amarillo ese es lo que usé yo en el centro de esta flor y así quedan las otras flores como les digo si ustedes quieren hacerla bordada pues les pueden hacer bordada pero si ustedes la quieren hacer tejida bueno aquí está una idea de cómo se vería tejida espero y les guste miren ahí están las tres flores ya solamente me faltan las hojas espero y les guste y si les gusta bueno pues llevenla a cabo y nos vemos en el próximo video y que dios me las bendiga bye bye